Bueno, sean todos cordialmente invitados a ver este video donde vamos a hablar sobre protectores térmicos de los compresores. Este es un accesorio el cual tiene un contacto normalmente cerrado y va conectado en serie con el punto común del compresor. Es también llamado clickzone en otras partes o en muchas regiones y se le da ese nombre por la fabricante, el nombre del fabricante que comenzó con estos accesorios. Entonces se quedó con ese nombre, pero el nombre de estos que están aquí, aquí y aquí es el de un protector térmico. Bien, entonces lo que él tiene es una placa bimetálica, algunos la llaman también bimetálico de compresor. Esa placa está compuesta de dos materiales que cuando se calientan se arquean y hacen que el contacto se abra o se cierre por efecto de temperatura. En muchos equipos este accesorio, en muchos compresores domésticos, va en la parte exterior junto con el kit de arranque en los compresores ya de media potencia va interno. Entonces no es posible cambiarlo en estos sistemas de compresores. Entre los componentes internos, aquí están, gracias a cortesía de clickzone, clickzone Texas Instruments, tenemos aquí un desmonte de este accesorio. Aquí tengo una cubierta, aquí tenemos el disco bimetálico, aquí lo podemos ver acá. Vienen con un encapsulado, base en material plástico resistente a temperaturas, muy parecido a lo que es la maquelita. Tiene los contactos, aquí están, contactos con los cuales cierran o abren dependiendo la temperatura que está experimentando este disco. O sea, que este disco prácticamente es el que hace el corte o no de la corriente al compresor. Y con este tornillo que ustedes vemos aquí, se hace el ajuste de la temperatura a la cual él va a interrumpir el circuito. Por lo general, este viene siempre ya ajustado de fábrica y no es recomendable comenzar a variarlo porque no sabemos cómo son los ajustes. En cuanto a la nomenclatura, pues depende del fabricante, muchos fabricantes actualmente. Aquí tenemos uno de ellos en el cual hay un código. Este código, como lo repito, puede variar, depende del fabricante, pero en general tienen entre sus codificaciones, en primer lugar, el tamaño. Aquí tenemos el tamaño que va de tres cuartos, una pulgada, un cuarto, un y medio. También podemos ver el tipo de base, tenemos ver el tipo de terminales, también lo puede especificar. Aquí tenemos terminales de tornillo, terminales soldables, conectores machos, hembra. También te puede especificar en esa codificación, como vemos acá, el disco de tipo. El tipo de disco, disculpen, para altas capacidades o bajas capacidades. Y también las temperaturas de operación en grados. Entonces, para este caso, dependiendo la letra, hay una temperatura en grados centígrados a la cual abre y a la cual vuelve a cerrar nuevamente. Sería como una temperatura de CUT OUT y una temperatura de CUT IN, semejante a lo que utilizamos en los dos termostatos. Entonces, dependiendo la letra, vean que difieren las temperaturas en las cuales el abre y a la cual vuelve a cerrar nuevamente. Si pueden obtener esa información de fabricante, sería excelente para que ustedes pudieran verificar qué información nos da al fabricante. En cuanto a la conexión en funcionamiento, vemos que el protector térmico, como vimos anteriormente, va en serie con el punto común del compresor. Está acá, veanlo. Exacto. Entonces, ¿qué va a suceder? En operaciones normales, que tienen una temperatura baja o la corriente es normal en el compresor. Entonces, ¿qué va a suceder? Este contacto está cerrado y la corriente va a pasar por el protector térmico y aquí va la bobina interna del compresor y vamos a operar normalmente el compresor. Aquí tenemos un corte donde vemos que en este caso pasaría la corriente, vean por aquí el disco, hacia el punto común del compresor. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Este Clixo o este protector térmico, mejor dicho, va a estar siempre cerca o pegado a la carcasa del compresor. O sea, en otras palabras, también va a medir la temperatura que tiene la carcasa del compresor. Entonces, pasamos a lo siguiente. En caso que la carcasa esté pegada al compresor, esté muy caliente. O que tengamos, por equio y razón, un aumento excesivo aquí de la corriente que pasa hacia las bobinas, ya sea por una sobrecarga refrigerante o porque tengamos, por ejemplo, gases no condensables u otro problema. ¿Qué va a pasar? Esta corriente va a subir y como sube la corriente, va a calentar el disco. Y el disco cuando se calienta, simplemente se abre. Y ¿qué pasa entonces? Corta el circuito de corriente y se apaga el compresor. Entonces, esto es lo que va a suceder. Veámoslo aquí. Veámoslo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se abre y en este momento se apaga el compresor. Entonces, ¿qué va a pasar más tarde? Hay que esperar que nuevamente se enfríe este disco metálico. Y cuando este disco es metálico, simplemente vuelve a cerrar el contacto y vuelve a encender nuevamente nuestro compresor. Entonces, de esta forma es como él funciona. En cuanto a la ubicación, los equipos ya medianos tienen este protector técnico interno. Como ven, esta es una unidad hermética. Entonces, no es posible cambiarlo. Pero en cambio, en los equipos de más baja potencia o capacidad, tenemos estos protectores de muchas formas. Vea, aquí tiene muchas formas. Va siempre muy cerca, adherido o trabajando en común con el kit de arranque. En este caso, aquí tenemos un PTC y tenemos un relé amperimétrico. De esta forma, también lo podemos verlo. En este caso, este es un relé largo. Viene integrado a este relé. Veanlo aquí, que está acá. Entonces, vienen juntos para trabajar en los sistemas de arranque de estos compresores. Por tanto, es fácil hacer un reemplazo de lo mismo, pero no podemos hacer un reemplazo acá. Es muy importante, por esta observación, porque es que cada compresor tiene un Clipson, un protector térmico, de otra forma. Me acostumbré a llamarlo Clipson, pero es un protector térmico diseñado para sus niveles de corriente. O sea, que no puedo ubicarle un protector térmico, el que yo, que yo quiera, voy a por ahí por el mercado. ¿Por qué? Porque si en este caso yo coloco un protector térmico para este, que este es el compresor relativo, que maneja altas corrientes, y lo coloco acá en este compresor, que tiene menos manejo niveles de corriente. ¿Qué va a suceder cuando tenga una sobrecorriente o una sobretemperatura de aquí del compresor? Este Clipson o simplemente no va a abrir. ¿Y qué va a pasar? Me va a dañar las bobinas. Ahora, si yo coloco uno de estos, adaptado a niveles pequeños de corriente, en un equipo de gran capacidad, apenas arranque este compresor, a los 3 segundos lo más seguro es que la corriente que tiene este compresor va a disparar a este protector térmico. Entonces, va a pasar encendiendo y apagando. Esa es una de las razones, una de las fallas cuando uno ve que un compresor enciende y apaga repetidamente, hay que estar verificando qué pasa con este protector térmico. Por tanto, el día que se vaya a reemplazar, hay que verificar que sea el adecuado para ese compresor, ya que está, como lo repito, diseñado para manejar sus niveles de corriente. Y de esta manera, cuando está seleccionado correctamente, podemos estar seguros que esta seguridad nos va a proteger nuestro equipo y compresor. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.